Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que el PP pega un estirón a Costa de Vos y amplía su ventaja sobre el Partido Socialista Obrero Español. Dice que los populares crecen, un diputado en su horquilla mínima y máxima hasta 142-145 y los socialistas caen 2 y obtendrían entre 104 y 108. A ver si me ponen el otro gráfico, si lo tienen los compañeros. Bueno, ese es el que tienen, me están diciendo. Bueno, señor Terol, estamos hablando, de que más o menos quitando la encuesta del señor Tezano, que si, ojo, que si no hubiera sido manipulada casi le daba una mayoría absoluta al Tarpillo Popular junto al apoyo de Vos, daba 174, pero más o menos todas las encuestas hablan de una posible mayoría de partidos de centro-derecha. Y es verdad que la clave en esta mayoría puede ser ese 2% del voto que puede ir para arriba o para abajo el Partido Socialista Obrero Español, sobre todo en las pequeñas provincias. Si ese 2% va para el partido de Sumar, pues puede ser clave para que haya un gobierno frankenstein o si se mantiene el partido de Segundo Diego Pascal, pues digamos que podría haber un gobierno en mayoría del centro-derecha. ¿Por qué en este momento no se centra todo el ataque, sobre todo, más que a Pedro Sánchez, a la señora Díaz, que puede ser la clave en estas elecciones, en esa lucha, en esas circunscripciones pequeñas de 5 y 3 escaños, que ese último diputado no vaya para Sumar, sino vaya para un partido que puede ser posible la realidad vuestro? Bueno, varias cuestiones. Lo primero es sobre las encuestas. Las encuestas, al final, te dan una fotodinámica a todas ellas juntas, que marcan una tendencia y es una tendencia de que el Partido Popular puede ganar claramente las elecciones nacionales el próximo 23 de julio. Por tanto, yo digo lo mismo de siempre. Pero hay que decir, ojo con el me voy y vuelvo ese fin de semana, pero no sé si voy a volver y voy a llegar a última hora a votar, porque lo que estamos viendo en todas las encuestas, no solamente es lo que dice, sino el margen de error que tenemos. Y es que la suma de los dos partidos de centro y derecha, al final, puede ser 10-15 más de lo que es el bloque de izquierda. 10-15 más, teniendo en cuenta que hay 50 provincias, más las ciudades de Ceuta y Melilla, suponen que 15 errores no forzosos con esos restos pueden llevar a que esos votos sumen a favor del otro bloque. Por tanto, primer mensaje. El que quiera un cambio tiene que hacer el esfuerzo de superar la trampa a la que nos ha sometido Sánchez. Sánchez nos lleva a un 23 de julio para hacer lo que está logrando. El voto por correo se está retrasando en muchos sitios. Entre todas esas cosas, parece ser por el recurso de algún partido no cercano precisamente al Partido Popular, para intentar motivar que esas papeletas lleguen tarde y no se pueda votar a tiempo. Tienen que recordar los señores que nos están viendo, y las señoras que se han solicitado el voto por correo... Hay que recordar una cosa, que por ejemplo a usted, aquí lo hemos dicho, en las últimas elecciones se quedaron 3.000 votos en el limbo. Alguien habla de pucherazo postal, pero bueno, dejémoslo ahí. Y el bloque de centro izquierda ganó por 42 votos. 42 votos en Alcorcón. Y esto puede pasar a nivel nacional. Por eso lo advierto. Al final, nosotros ganamos claramente las elecciones en Alcorcón. Yo saqué 17.000 votos más de los que obtuvo el Partido Popular en el 19, 35.000 votos. El Partido Socialista tuvo 23.000. Y teniendo un resultado de un 39% de la intención de voto, del voto escrutado, pues no gobernamos, mientras que logramos gobernar en sitios como Móstoles con el 37, en Leganes con el 32%, o en Alcalá de Henares con el 33%. ¿Esto por qué llamó la atención? Porque despistarse ese día es hacerle el juego a Sánchez. Porque quedarse en casa ese día es hacerle el juego a Sánchez. Porque no volver de unas vacaciones, a pesar del esfuerzo que supone, es hacerle el juego a Sánchez. Y ojo, porque el margen de error es estrecho. Y es muy fácil que pueda fallar ese resto en alguna provincia. Por tanto, ahora que se puede pedir el voto, yo le pido a la gente que participe. Si de verdad cree que nos hayan encerrado durante meses, que se declaró como inconstitucional, fue una mala decisión. Si creen que la ley del sí es sí, después de 118 liberados, violadores de niños y mujeres, y más de 1.100 condenados, que han visto reducidas sus penas con la ley del sí es sí, merecen el voto para Pedro Sánchez, pues lo que tiene que hacer es volver para votar en contra. Lo que tiene que hacer es ayudarnos a derogar el sanchismo. Y derogar el sanchismo al final es decir no al acercamiento de presos asesinos de ETA que no han colaborado con la justicia para esclarecer los asesinatos de hasta 350 víctimas de las más de 850 que provocó la banda terrorista ETA. Si quieren decir no a los indultos, ahora Puigdemont, que ha reconocido que se lo han ofrecido, a pesar de que Sánchez dice que no. Y hemos visto los indultos después de decir él una y otra vez que lo único que se podía hacer con la sentencia del proceso era acatar la sentencia. Así fue en las elecciones del 19. Si de verdad creen que todas esas mentiras se merecen derogar el sanchismo, que yo lo creo, lo que tienen que hacer es venir a votar. Por tanto, las encuestas están muy bien. Yo he visto muchas encuestas. Encuestas que decían al Corjón que no íbamos a ganar. Medios de comunicación tipo tezanos que venían y decían no, no es imposible, estáis a tres concejales de conseguirlo entre el PP y Vox. Nos quedamos a 31 votos. Y los que perdieron las elecciones fue el Partido Socialista y Podemos y más Madrid. Pero se juntaron los tres y sumaron un escaño más que nosotros. Esto puede ocurrir a nivel nacional. Exactamente. Pues amigos, en ustedes están. Quedan 15 días para acabar con el sanchismo. Si quiere, le recordamos cosas que ha hecho este señor. Aquí él ha recordado el señor Terror algunas de ellas, pero aparte de sacar a Proetarras, de pactar con Proetarras, de pactar con marxistas, con golpistas, de indultar a aquellos que querían destrozar a España, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y además luego ir a los medios de comunicación e insultarles a todos ustedes en la cara, diciendo que él no miente, que cambia de opinión.